Y arriba y aullo Tocándose la Deportiva de las Américas Flor Milleña estará ahí ¡Sí, señores! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Bailamos y gozamos y brindamos con Flor Milleña y dice! ¡Así! ¡Seguimos, seguimos, seguimos bailando! ¡Seguimos gozando! ¡Cervezas, arriba! ¡Cervezas, arriba! ¡Cervezas, arriba! ¡Saniris! Cada uno con su vaso, por favor Y hoy he sido tu amiga Y hoy fui tu enamorada Yo, yo he sido tu amiga Yo, ahora soy tu esposa Yo, yo he sido tu amiga Yo, ahora soy tu esposa Tú, tú has sido mi amigo Tú, fuiste mi enamorado Tú, tú has sido mi novio Tú, ahora eres mi esposa Tú, tú, ahora eres mi esposa Soy todo para ti Y tú eres todo para mí O buscaría esta canción Para todas las parejas de esposos Y el día de hoy Y el día de hoy nos acompaña ¡Seguimos gozando! ¡Seguimos bailando! ¡Salud amigos! Yo, yo ahora soy tu esposa Yo, yo soy tu compañera Yo, yo soy la que llamo Y llamo tu apellido de esposo Yo, yo, yo soy la que llamo Y llamo tu apellido de esposo Serás el amor de mi vida Para siempre Yo soy tu amiga Tampón sin compañera Porque estamos casados Y vivimos con la iglesia Y serás el amor de mi vida Para siempre Yo soy tu amiga Tampón sin compañera Y llamo tu apellido de esposo Y llamo tu apellido de esposo Y llamo tu apellido de esposo ¡Hula! ¡Hula! ¡Otra convertecita! ¡Seguimos gozando! ¡Seguimos bailando! ¡Así, así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue bailando, sigue agresando! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Así! Saludos para Carmen, Rosa, Anchivita Saludos a sus amigos Y gente de Vía Pampía ¡Arriba, Vía Pampía! ¡Gorochirí! ¡Para la gente, pa' flotar, va! ¡Eso, eso, eso! ¡Zapatía, zapatía, zapatía, zapatía! ¡Voltecina, vuoltecina, vuoltecina! ¡Zapatía, zapatía, 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 zapatía! ¡Qué bonito se baila! ¡Se besa! ¡Con Flotinera! ¡Sí! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y va a producciones! ¡Ahora! ¡Los que no bailan a la cantina! ¡A la cantina, a la cantina, a los que no bailan! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Ahora! ¡Zapatía, zapatía, zapatía, zapatía! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Zapatiadito, zapatía, zapatía! ¡Una más! ¡Zapatiadito, zapatía, zapatía, zapatía! ¡Zapatadito, zapatía, 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 zapatía Una muertecita y otra muertecita Una muertecita y otra muertecita Dame duro, dame duro, dame duro, dame duro Sigue, 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 sigue Zapateadito, 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 zapateadito Una más, una más Saludos para Pedro Castro Y María Rosado Pedro Junior Y Ángela Esquel Ernesto Castro Jenny Zulco Naldo Flores Aníbal Espada Orcocoto Morochirí Seguimos avanzando, seguimos avanzando Una muertecita y otra muertecita Saludos para las chicas de Guayabo Cristina Velo María Liliana Liliana No quiero, no puedo decirte si mi amor Porque es imposible Ir a mi brazo como quieren abrazar Pero yo no puedo decirte si mi amor Porque es imposible Ir a mi brazo como quieren abrazar Pero yo no puedo No quiero, no puedo decirte si mi amor Siento una pena en mi corazón Porque no puedo darte un beso No quiero, no puedo decirte si mi amor Siento una pena en mi corazón Porque no puedo, no puedo decirte si mi amor Ay, salud Salud, salud bonita Doina Lina Lilis Fema ¿Dónde está la gente de Guayabo Chirí? Y la mano es arriba Y la mano es arriba Feliz aniversario Henry A mi me llaman en yauyos Y a mi venida Y en otra parte me dicen Que rica chalabacera A mi me llaman en yauyos Y a mi venida Y en otra parte me dicen Que rica chalabacera Con la calabacera Con la calabaza Que mueren Y a mi me llaman en yauyos Y a mi me llaman en yauyos Mucho cuidadito Con su guía Porque cuando enreda Ya no suena Saludos para Melisa Chumpe, Tres Cotellos, Giancarlo Chumpe, Guadalupe Carranza, Misael Chumpe, Por Pinches, Para Tijuana, Yudit, Fema, Nacional, Pinches, Iván Traducciónes, Vuelve, Vuelve a tu casa, Tu esposa, Tus hijos esperan por ti, Vuelve, Vuelve a tu casa, Tu esposa, Tus hijos esperan por ti, Y yo no quiero que por mi culpa, Tus hijos andan llorando por ti, Y yo no quiero que por mi culpa, Nosotros andan sumiendo por ti, Por favor, Por favor, Por favor, Te ruegas un mito, Que ya no me busquen más, Por favor, Por favor, Te ruegas un mito, Que ya no me busquen más, Si supieras lo que yo sufro, Al renunciar, Que ya no te sirven más, Y yo no quiero que por mi culpa, Y yo no quiero que por mi culpa, Y yo no quiero que por mi culpa, Vuelve a tu casa, Dios mío, no por qué el destino no tiene que jugar así Por qué me lo habré enamorado, como me he casado ante la ley Por qué me lo habré enamorado, como me he casado ante la ley Yo partiré pensando en tu cariño, me alejaré Pensando en que te quiero, tú vivirás al lado de tus hijos, tú vivirás al lado de tus cosas Y si tú me vuestras a lograr, por favor no pregunte nada No quiero que te siento llorar, no quiero que te emocione ¡Sí! ¡Esa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!